Una noche llena de sorpresas y compuesta por discursos políticos y de inclusión fue la que se vivió durante la entrega 91 de los Oscar, donde Roma, dirigida por Alfonso Cuarón y producida por Netflix, hizo historia al ser la primera cinta mexicana en llevarse el premio a Mejor Película Extranjera. De manos de Guillermo del Toro, el cineasta recibió el galardón a Mejor Director, donde agradeció a Yalicha Aparicio y Marina de Tavira, a quienes definió como clave para su cinta. Así vivió México la emoción de la entrega de los Oscar el realizador, que ganó este mismo premio en 2014 por Gravity, dio gracias a la Academia de Por, reconocer a una película que está centrada en una mujer indígena, una trabajadora del hogar que es como muchas una empleada sin derechos que además está delegada al silencio y a la oscuridad. El cine tiene la responsabilidad de mirar a quienes no son vistos por otros, dijo el cineasta, que también se llevó la estatuilla por mejor fotografía. En la velada prevalecieron los discursos de apertura, en donde destacó Diego Luna, ya se puede hablar español en los Oscar. Ya nos abrieron las puertas, ya no nos van a sacar de aquí, bromeó al hablar totalmente en español en compañía del chef José Andrés, quien al presentar Roma dijo, que estas cintas nos recuerdan la comprensión y compasión que todos debemos a las personas invisibles en nuestras vidas inmigrantes y mujeres que hacen avanzar a la humanidad, comentó, al recibir el premio como mejor guión adaptado por el infiltrado del cacacalán. Spike Lee recordó algunas de las brutalidades que la comunidad afroamericana ha vivido a lo largo de la historia en Estados Unidos y dijo, la elección presidencial está a la vuelta de la esquina, hay que movilizarnos, estar en la parte correcta de la historia, hacer mejores elecciones, más amor y menos odio, hay que hacer lo correcto. Rami. Malek recordó ser hijo de inmigrantes de Egipto, parte de mi historia está siendo escrita en este instante y yo, no podría estar más agradecido en ustedes que confiaron en mí, mencionó al ganar como mejor actor por Bohemian Rhapsody. Cinta que además obtuvo mejor edición, mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido, con lo que fue la más ganadora de la noche. Entre las sorpresas estuvo el premio a mejor actriz, que fue para Olivia Colman por la favorita, relegando por séptima ocasión a Glenn Close. Black Panther ganó tres Oscar, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor banda sonora. Green Book fue la mejor película y se llevó también mejor guión adaptado y mejor actor de reparto para Mahershala allí.